Dos motorizados se suman a la lista de lesionados esta mañana, esta vez en una calle de Vía Reconciliación. Los señores que iban en la misma moto resultaron con lesiones al impactar contra un taxi. Claudia Rivas nos amplía. El motociclista Norland Centeno y su acompañante Elías del Socorro Urbina salieron por los aires después de impactar en la parte trasera de este taxi que conducía Erwin Latino Potosme. La mujer de 31 años fue la más afectada con una posible fractura en la rodilla izquierda. Venían aquí desde allá hasta los chollones de la moto, miren, y él se paró y quiso frenar, pero no sé, como que la moto, no sé, le perdió el control y pegó una punta y cayeron allá, como les dije, allá cayeron a aquel lado y el carro se parió ahí, ahí se quedó pues el carro. Salieron los dos, así, los dos cayeron y la muchacha cayó pues abajo y el muchacho así al lado de los pies. ¿Afortunadamente no venía ningún bus a alta velocidad otro bus? No, gracias a Dios, porque si hubieran venido vehículos rápidos, eso hubiera sido una tragedia, los dos mueren. Condición estable, presenta una posible fractura en la extremidad inferior derecha a nivel de la rótula. El trabajador del volante deslindó responsabilidad en el accidente. Él quería aventajar, el camión viene de aquel lado, no le dio mucho tiempo, frenó y pegó conmigo, fregó el bumper de abajo y la llanta, que se me la rajó, y el rin que estaba también chopeado. ¿Traían casco los muchachos? Sí, traían casco, si no le hubiera traído casco, la muchacha se rajaba la cabeza. ¿El muchacho movió la motocicleta? Sí, porque no estaba así, él la movía y le dije todavía, no la movía, le digo porque vamos a parar la policía, no, me dice, si no te he hecho nada, me dice. ¿Me puedes contar cómo fue? No, no. Este caso se registró en vía reconciliación de la bloquera Howard, una cuadra arriba, con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10.